Buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por ver este video Hoy en este video vas a vivir lo que es estar, lo que es el recital y lo que fue Ya que viste este video, el recital, concierto de Food Fighter Para allá vamos No tengo ni la más puta idea de lo que va a pasar o que me voy a encontrar Pero hay un tránsito infernal, allá tienen una de las luces Estoy llegando y visualizo mucha gente, tránsito pesado Y vamos a ver con que más nos encontramos Hola, soy David, venimos desde Jotabal, Ecuador Y sucesivamente para el concierto de Food Fighters Yo soy el de Jotabal, Jotabal, el concierto, te voy a decir más de Jotabal Gracias Mi nombre es Karina, soy de Brasil Estoy acá, es mi sexto concierto en 10 días Seguí la tour desde Rio de Janeiro hasta acá Entonces, estoy acá representando el sitio y veis parte del Brasil Es muy lindo Soy Juan Francisco Ibarra, vengo de Quito, Ecuador He recorrido 5 mil misas para estar acá Llegamos de ayer en la noche Somos re fans de Food Fighters Desde que empezaron en el 96 Yo puedo decirte que a mí Food Fighters con su música me ha portado mucho en la vida Walk me salvó la vida un par de ellas Es la canción más fuerte que pueda existir para mí Entonces, estoy acá y tengo todo listo para... Encarcar todo Acá tenemos manija, como dicen acá Y vamos a romper la guía de Entre Vélez Bueno, somos Julieta y Manuel de Córdoba Yo soy Hernán de Florencio Varela y bueno nosotros venimos de Córdoba y lo que nos motiva a ir a ver a Food Fighters Es una de las pocas bandas que nos falta ver para terminar con esa lista antes de morir ¿Hace cuánto están acá? No, venimos esta mañana Venimos esta mañana Yo fui de las 9 de la mañana acá ¿De las 9? De las 9, sí ¿De las 9, sí? Sí, hay que venir a ver a Food Fighters Después de ser fanático de Nirvana tantos años Lo que me quedó más cerca de Nirvana fue Groll y descubrir Food Fighters fue... Un bolazo Bueno, soy Alejandro Peralta, de Chile, Antofagasta, del norte de Chile Bueno, principalmente vine a ver a mi hermano Y ahí venimos a... Allá tenía a comprar las entradas como sorpresa para su hermanito Que es fanático de Food Fighters, que es una oficina de él Y sobre todo la música de Grunge Tenía ganas de ir a ver a Perdiama en Chile, pero... Me agotaron la entrada Y mi historia era muy chico y acá se dio la oportunidad Y acá estamos, dándole como... representando a Chile D.I.D. La Europa La Europa La Europa V.I.D. F.R Encont��면 Rob V.P V.P 5 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y estoy muy contento, porque si esta la primera vez que se va a hacer, todos los otros shows se van a ir realmente bien.